...se sirva a pasar lista de asistencia a efecto de verificar el corum legal. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Jesús Romero Alemán. Diputado María Mayo Mendoza. Diputada María Elena Villatoro Culebro. Diputada María de Jesús Olvera Mejía. Permiso. Diputada Elizabeth Escobedo Morales. Diputado Santos Uriel Ramírez López. Hay corum, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Habiendo corum, procedemos a celebrar la presente reunión. Señoras y señores legisladores, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Agricultura. Ahora, solicito a la diputada secretaria Manuela del Carmen Culebro Velasco, se sirva a dar lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Punto único. Con parecencia del licenciado Sergio David Molina Gómez, secretario del campo. Está leído el orden del día, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Este poder legislativo acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Agricultura que el licenciado Sergio David Molina Gómez, secretario del campo, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy, para ampliar la glosa del quinto informe de gobierno en lo que su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a los ciudadanos diputados designados, diputada María Mayo Mendoza y diputada Elizabeth Escobedo Morales, se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este salón de usos múltiples al secretario del campo. Mientras tanto, se declara un receso. Gracias, diputados. Secretario del Campo y equipo de trabajo, bienvenidos a la sede de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Se reanuda la reunión. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del secretario del campo es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente, participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos, y se dará al secretario un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta, recordándoles a los compañeros diputados y diputadas que durante las comparecencias no está permitido los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 66ª legislatura. Se concede el uso de la palabra al licenciado Sergio David Molina Gómez, secretario del campo, hasta por 30 minutos. Muy buenas tardes, saludo con afecto a los integrantes de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Al diputado Jesús Romero Alemán, presidente de la Comisión de Agricultura. Así también, me permito saludar a los integrantes de esta comisión, a las diputadas y diputados María Mayo Mendoza, María Elena Villatoro Culebro, Elizabeth Escobedo Morales, Manuela del Carmen Culebro Velasco, Rosalinda Orozco Villatoro, y a los diputados Santos Uriel Ramírez López, Oscar Balboa Reyes, Límbano Domínguez Román y Santiago López Hernández. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores diputados. En atención al mandato de los artículos 44, fracción 25, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y 37 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, comparezco ante esta Honorable Legislatura para ratificar e informar las acciones que este Gobierno ha realizado en el sector de desarrollo rural sustentable, atendiendo las políticas públicas, agricultura productiva y ganadería responsable del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. En este contexto, ratifico las acciones que en el tema agropecuario recién informó el Gobernador a esta soberanía, reconociendo que Chiapas sigue avanzando en lo productivo, al destinarse las inversiones para atender a las mujeres y los hombres del campo, en especial las comunidades que se esfuerzan por mejorar sus condiciones de vida familiar al integrarse a la vida productiva para impulsar el campo chiapaneco. En cinco años, Estado y Federal y Federación atendieron a más de 1.300.000 productores con infraestructura productiva, equipamiento agrícola y pecuario, establecimiento y aseguramiento de cultivos, repoblamiento y mejoramiento ganadero, sanidad vegetal y animal, y el desarrollo integral con el Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria PESA. Las inversiones al campo son prioridad de este Gobierno. Pese al detrimento financiero que impactó la economía en los últimos años, en 2017, el sector productivo se destinaron 4.457 millones de pesos, incluida la participación de la Banca de Desarrollo, destinándose en cinco años más de 12.380 millones de pesos en respaldo a la agricultura y la ganadería. El licenciado Manuel Velasco, cumpliendo con el postulado de hacer de su gobierno un gobierno cercano a la gente, encabezó la entrega de apoyos con obras de infraestructura agropecuaria, como caminos saca-cosechas, abrevaderos, drenes parcelarios, insumos para maíz, seguro agrícola y pecuario, maquinaria e implementos, proyectos productivos, frutales, paquetes apícolas, sementales bovinos y ovinos, dando así constancia de su interés por la población dedicada al trabajo productivo. Para los programas de concurrencia con la federación, se destinaron en cinco años de gobierno 4.606.7 millones de pesos en productividad rural, fomento a la agricultura, fomento a la ganadería y sanidad e inocuidad agroalimentaria, atendiendo a 1.308.200 productores. Maíz sustentable. En Chiapas se siembran 700.000 hectáreas de maíz, con una producción de 1.068.000 toneladas, que nos ubican en el octavo lugar en producción. 300.000 hectáreas son de autoconsumo, apoyadas en estos cinco años con más de un millón de paquetes e insumos, destinando más de mil millones de pesos para obtener 1.780.000 toneladas de grano, apoyando la creación de 38 millones de jornales. Con el componente proagro productivo, se benefició a 152.224 productores, al destinar 563.7 millones de pesos, habilitando cerca de 572.000 hectáreas de cultivos que sustentan la seguridad alimentaria. En cinco años, se ha destinado 4.142.5 millones de pesos para 714.770 hectáreas. Café. Las actividades ligadas al café son de relevancia social, económica y cultural y ecológica, por el número de familias dedicadas a esta y por los ingresos que genera, ya que este aromático se obtienen 1.373.000 quintales y una derrame económica de 183 millones de dólares. En cinco años de gobierno, se apoyó a más de 73.800 productores, mejorando sus cafetales con más de 30 millones de plantas de variedades mejoradas, para rehabilitar y renovar 61.226 hectáreas, con una inversión de 187.8 millones de pesos y producir cerca de 8 millones de quintales de café, que dan a Chiapas el primer lugar nacional en esta producción. Para articular el componente ProCafé e impulso productivo al café, se suscribió el convenio de colaboración Zagarpa-Incafech para entregar 3.350.000 plantas mejoradas y 10.200 paquetes tecnológicos para rehabilitar y renovar 8.000 hectáreas, destinando 39.5 millones de pesos en apoyo a 10.000 productores. Para desarrollar esta cadena productiva, se brindaron 384 servicios de asistencia técnica a 5.760 cafeticultores. En los cinco años de gobierno, se destinaron 13.5 millones de pesos en 4.680 servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica a 46.800 productores. Seguro agrícola catastrófico. Por quinto año consecutivo, Estado y Federación sumaron recursos para asegurar 1.064.000 hectáreas en 115 municipios. Y durante este gobierno, se aplicaron 492.9 millones de pesos en coberturas, indemnizando a 101.608 productores, afectados al destinar 121.9 millones de pesos. Sanidad vegetal. Por su ubicación geográfica y colindancia con Centroamérica, Chiapas desarrolla programas regionales de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en más de 195.000 hectáreas, destinando en cinco años 387 millones de pesos, teniendo Chiapas el estatus de bajo control fitosanitario. En 2017, se invirtieron 79.7 millones de pesos en 20 campañas fitosanitarias, vigilancia epidemiológica, monitoreo e inocuidad. Destacan las campañas nacionales contra mosca de la fruta y dragón amarillo de los cítricos, vigilancia epidemiológica de la arroya del cafeto, manejo fitosanitario del cacao, soya y caña de azúcar, en 255.250 hectáreas. Destaca la vigilancia epidemiológica fitosanitaria en roya del cafeto, al pasar de 28 a 55 municipios con monitoreo permanente, con parcelas fijas y móviles. El monitoreo, vigilancia y control químico en 80.000 hectáreas de café para disminuir la infestación de la arroya. Además, en cacao se redujo la infestación de moniolasis y mancha negra en 10.000 hectáreas. Financiamiento y comercialización. El sector productivo requiere de financiamiento para integrar las cadenas productivas de micro y pequeñas agroindustrias rurales. La capacitación y asistencia técnica articulan a productores, comercializadores y distribuidores con tecnología orgánica, imagen comercial y valor agregado. Para incentivar la producción financiera nacional, destinó más de 2.000 millones de pesos en créditos preferenciales, créditos simples, créditos de avío y refaccionarios. A la agricultura y la ganadería se otorgó créditos por 1.193.5 millones de pesos y en 5 años la banca de desarrollo financió a 12.300 millones de pesos a más de 335.200 productores. Ante los riesgos del mercado, se implantó el esquema de agricultura por contrato y cobertura de precios que protege y garantiza un precio mínimo a los productores. Este esquema garantizó la venta de 119.000 toneladas de maíz en beneficio de 1.910 productores de la frailesca y meseta comiteca, con una inversión de 15.5 millones de pesos. En apoyo al sector primario, se capitalizó el Fondo Estatal de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, FETCA. Se destinó 34.6 millones de pesos en los cinco años a favor de las regiones ganaderas. Mediante la caracterización y georreferenciación, se identificó a 370 agroindustrias integradas a un padrón estatal. 64 se ubican en el Soconusco, con un padrón de 5.761 personas y 52 en la zona económica especial, que a futuro serán el motor de la economía regional. El diseño de imagen comercial y el registro de marcas han posesionado nuestros productos en el mercado, con identidad, valor y ventaja competitiva. Mediante 120 diseños de imagen a 12 productos chapanicos y la gestoría de 108 registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, a favor de 3.608 productores microempresarios. Plantaciones agroindustriales, frutales y hortalizas. Se impulsa la reconversión de cultivos en áreas potenciales, en sistemas de producción en viveros, con plantas mejoradas de frutales, flores, hortalizas y agroindustriales, acorde a la vocación y clima apropiado para cada cultivo, creando opción de empleos e ingresos a las familias. En cinco años, se apoyó la entrega de 2.6 millones de frutales, para 10.238 hectáreas de plantaciones, en beneficio de 12.115 productoras y productores, con una inversión de 45.3 millones de pesos. En estos cinco años, se entregaron 525.540 plantas de palma de aceite, para 3.711 hectáreas, alcanzando actualmente más de 63.000 hectáreas, destinando 40 millones de pesos, que contribuyen a que Chiapas aporte el 66% de la producción nacional de aceite de palma. Su alta rentabilidad muestra la creciente interés de la iniciativa privada en las industrias extractoras de aceite, al pasar de 7 plantas al 2012 a 11 plantas al 2017, con una producción de aceite crudo superior a las 168.000 toneladas métricas, con valor comercial de 1.937 millones de pesos. En frutales, se impulsa el mantenimiento y producción de 560.600 plantas de diversos frutales, y la entrega de 73.500 plantas para 428 hectáreas, en beneficio de 232 productores, con una inversión de 3.76 millones de pesos. En producción de hortalizas, en cinco años, se apoyó la maquila de 6.4 millones de plántulas de jitomate, chile, tomate, cebolla, pepino, calabaza, melón, sandía y papaya, para cultivar 87 hectáreas, al destinar 3.9 millones de pesos, en apoyo a 241 horticultores. En floricultura, se apoyó la propagación y mantenimiento de 448.000 plantas de rosas e heliconias, y la entrega de 9.360 plantas para 9.37 hectáreas. En cinco años, entregamos 236.000 plantas de flores, en apoyo a 393 mujeres, destinando 4.9 millones de pesos. PESA. Proyectos productivos. El proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales, articula políticas productivas, sociales y de manejo de los recursos naturales, reorientando acciones que generan economías productivas, cohesión familiar y convivencia comunitaria. Con ello, se articulan servicios institucionales de Zagarpa, FAO y Gobierno del Estado. con 39 agencias de desarrollo rural acreditadas, apoyando a mujeres y jóvenes de 983 localidades de 64 municipios. En cinco años, se apoyaron a 8.300 proyectos productivos, con más de 154.000 acciones de traspatio familiar, destinando 1.627 millones de pesos para 30.000 familias al año. Hoy, el 75% del padrón del PESA son mujeres y jóvenes involucrados en el desarrollo comunitario. Infraestructura y equipamiento productivo. La infraestructura productiva es factor del desarrollo y estrategia del gobierno para impulsar la productividad económica y generar oportunidades en el campo. En esta visión, apoyamos a las familias rurales con maquinaria pesada para construir y rehabilitar obras de almacenamiento de agua pluvial, bordos y jagüeyes, caminos a cosechas y habilitar áreas de vocación productiva. En 2017, aperturamos y rehabilitamos 140 kilómetros de caminos saca cosechas, 100 hectáreas para cultivos, destinando 3.2 millones de pesos en apoyo a 322 productores. En cinco años, se rehabilitaron 605 kilómetros de caminos saca cosechas y 407 hectáreas, aplicando 19.4 millones de pesos en apoyo a 1.980 productores. Y se construyó y rehabilitó 34 kilómetros de drenes parcelarios en 150 hectáreas de palma de aceite, destinando 2 millones de pesos en apoyo a 850 productores de benemérito de las Américas. La Federación sumó recursos por 14 millones de pesos para rehabilitar 317 kilómetros de caminos saca cosechas que dan acceso a 6.340 hectáreas de 1.585 productores. En cinco años, se rehabilitaron 409 kilómetros de caminos saca cosechas, destinando 19.3 millones de pesos a favor de 2.000 productores. Mediante prácticas de conservación de suelo y agua, se construyeron 17 obras que almacenan 11.300 metros cúbicos de agua e irrigan 284 hectáreas, destinando 25.3 millones de pesos en apoyo a 295 productores de las zonas marginadas. Ha sido fructífera la acción del gobierno en estos cinco años con la Cruzada Nacional contra el Hambre, al invertir 157 millones de pesos en 165 obras, aportando 121.600 metros cúbicos de agua para regar 2.054 hectáreas de frutales, beneficiando a 3.700 familias. La Comisión Nacional del Agua apoyó la rehabilitación, modernificación, tecnificación y equipamiento de los cuatro distritos de riego, al destinar en cinco años 79.6 millones de pesos, habilitando 3.400 hectáreas de 3.087 usuarios y 14.5 millones de pesos en conservación de plantas de bombeo. En cinco años, se aplicaron 69.8 millones de pesos para diferenciar los distritos de temporal tecnificado con rehabilitación de la infraestructura, asesoría técnica, reparación de maquinaria y su diagnóstico. Asimismo, en cinco años, se destinaron 21.3 millones de pesos para mejorar las unidades de riego de 1.216 hectáreas de 301 productores. Con una inversión acumulada de 143.8 millones de pesos, se continúa la construcción del Distrito de Temporal Tecnificado Número 19, Jesús Diego, en los municipios de Tonalá y Pijijiapan, que habilitarán 31.825 hectáreas en beneficio de 2.607 productores. Capacitación y transferencia tecnológica. En concurrencia con la Federación, se apoyan las cadenas de valor a favor de 8.000 productores de maíz, palma de aceite, cacao, mango y ganadería. Con 278 técnicos promotores del desarrollo rural, destinando en cinco años 184.4 millones de pesos en capacitación y transferencia tecnológica. En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Hambre, se impulsó la capacitación, conocimientos y habilidades a favor de 5.760 cafeticultores, con 384 servicios de asistencia técnica, destinando 1.302.000 pesos. En conjunto con el Senacica, a través del Comité de Fomento y Protección Pecuaria y de Sanidad Vegetal, se capacitó sobre buenas prácticas agrícolas y pecuarias para las certificaciones que garantizan la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios. Mediante la innovación y transferencia de tecnología, se brindó capacitación y asistencia técnica a 3.000 productores ganaderos. 300 son mujeres organizadas en 100 grupos pecuarios del componente extensionismo, con una inversión de 12.6 millones de pesos. Ganadería. La actividad pecuaria se enmarca como política pública, por su aportación a la economía estatal y por ser la segunda en importancia económica. Chiapas destina 2.8 millones de hectáreas a la ganadería con 73.000 unidades pecuarias y 2.7 millones de cabezas de bovinos, ocupando el tercer lugar nacional en inventario y se exportan 780.000 cabezas anuales. Nuestra ganadería bovina produce al año 125.000 toneladas de carne y 603.6 millones de litros de leche, generando un valor económico de 8.268 millones de pesos anuales. En ovinos contamos con 360.000 cabezas que aportan 3.168 toneladas de carnes anuales, siendo el noveno lugar nacional. Y en avicultura se producen 209.000 toneladas, ocupando el quinto lugar nacional, mientras que en porcinos somos el décimo lugar nacional con 405.000 cabezas, que producen 23.000 toneladas de carne al año. Estos parámetros se han logrado con acciones integrales de mejoramiento genético, ya que en 2017 entregamos 1.200 sementales bovinos, en beneficio de 1.000 productores, al aplicar 19.4 millones de pesos y en cinco años se destinaron 152.8 millones de pesos para entregar 10.343 sementales bovinos a 9.499 productores. En apoyo a 300 ovinicultores, entregamos 500 sementales bovinos con registro de pureza, aportando 3.9 millones de pesos y en los cinco años de gobierno se entregaron 3.554 sementales y 3.803 vientres ovinos, con una inversión de 35.6 millones de pesos. La apicultura alcanza 125.000 colmenas y ocupa el quinto lugar nacional en producción de miel orgánica y convencional con 4.708 toneladas destinándose el 80% a la exportación hacia los Estados Unidos e Europa. Con sustentabilidad pecuaria se brindan prácticas tecnológicas de producción, asistencia técnica, ordenamiento y aseguramiento ganadero. con el programa producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola de zagarpa en apoyo a más de 24.500 productores al registrar en el padrón ganadero nacional 657.290 bovinos para carne y leche, ovinos, caprinos y colmenas destinando en cinco años 1.119.6 millones de pesos. Alimentación pecuaria en sustento a la disponibilidad de forraje se ha promovido las parcelas demostrativas de maíz forrajero para encilaje logrando que los productores inviertan en la producción de silo forrajero atendiendo las necesidades nutricionales de 70.000 bovinos en las zonas de mayor estiaje. Se apoyó el establecimiento y manejo de semilla de pasto mejorado aplicando tecnología y servicios innovadores en producción de alimentos al impulsar la siembra de 2.500 hectáreas con 6 millones de pesos en apoyo a 200 productores y en 5 años se aplicaron 16.6 millones de pesos para 9.000 hectáreas de pastos mejorados de 1.000 productores. Sanidad animal. Este gobierno impulsa las políticas públicas que preservan y certifican nuestras condiciones so-sanitarias. Para ello a través del SENAXICA se crea la Unidad de Inteligencia en Sanidad Agropecuaria y Acuícola en Chiapas la cual coordina el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria recaba y analiza información de variables que implican riesgos en la actividad agropecuaria y acuícola generando productos de inteligencia sanitaria para prevenir o mitigar los efectos nocivos de contingencias climatológicas desastres naturales el potencial de ingreso o diseminación de plagas y enfermedades y el monitoreo de la movilización agropecuaria con ello el gobierno del estado asume de la mano con los productores del campo la responsabilidad de cuidar y fortalecer la sanidad y la comercialización de los productos del campo en 2017 se aplicaron 44 proyectos que fortalecen el estatus sanitario agrícola pecuario y acuícola destinando 130.7 millones de pesos en esquemas de trazabilidad electrónica renovación de puntos de inspección vigilancia epidemiológica capacitación diagnóstico de campo campañas de vacunación barridos sanitarios y atención permanente de notificaciones y la verificación de centros de acopio bovinos en materia de normalización y legislación con la reforma a la ley de fomento y sanidad pecuaria para el estado de chiapas que aprobó el honorable congreso del estado en 2016 contamos con el instrumento normativo que fortalece los estatus so sanitarios y la inspección de la movilización animal estando a la vanguardia en materia so sanitaria así mismo se agilizó la regularización y normalización ganadera estatal con la reciente reforma al decreto que ahora regula en lugar de prohibir la salida de hembras bovinas del estado salvaguardando el derecho de los ganaderos sobre la propiedad de sus animales y monitoreando a través del padrón ganadero nacional al establecer cupos máximos de salidas de hembras bovinas por municipio ello gracias a que los ganaderos cumplen con las disposiciones de identificación del siniga se destaca como un logro de este gobierno el decreto del honorable congreso del estado de chiapas que declara de interés público salvaguardar la actividad porcícola de la presencia de las enfermedades llamadas diarrea epidémica porcina lo que garantiza la salud animal y protege la salud pública con el consumo de carne de porcino con altos estándares de calidad manteniendo los estatus sosanitarios estatales en porcicultura adicionalmente en beneficio a la salud pública se gestiona el reconocimiento del estatus de erradicación de la campaña nacional contra la brucelosis de los animales en 66 municipios este reconocimiento favorece al incremento de la producción y comercialización de bovinos y ovinos chiapanecos con menores restricciones con otras entidades del centro y norte del país es de resaltar que en esta administración se ha preservado los estatus de libre en las enfermedades bajo campaña oficial para la producción avícola y porcícola en chiapas lo que genera el desarrollo de las empresas 100% chiapanecas y este gobierno está atento a que México alcance el reconocimiento como libre de fiebre porcina clásica para poder exportar productos de cerdos a los países demandantes y a futuro aprovechar las ventajas de comercio internacional con la operación del parque agroindustrial en puerto chiapas y de la zona económica especial para la exportación de cerdos a países asiáticos infraestructura pecuaria para apoyar el abasto de agua en época de estiaje se apoyó la construcción de 200 bordos y jagüeyes que almacenan 191 mil metros cúbicos de agua y en los 5 años de gobierno se construyeron 1784 obras que almacenan 1.6 millones de metros cúbicos abasteciendo 187 mil 300 cabezas de ganado y el riego de 8 mil 920 hectáreas de cultivo y pastos en 2017 se consolida la infraestructura y equipamiento del primer centro de acopio de ganado bovino en el paraíso en arriaga para comercializar hasta 2 mil cabezas mensuales contribuyendo la sustentabilidad de la ganadería e integra al productor a la cadena de valor y comercialización gestiones conjuntas con zagarpa agilizan la obra del centro de mejoramiento genético bovino que permitirá disponer de la tecnología para el procesamiento y distribución de semen de alta calidad genética contar con transferencia convencional de embriones bovinos y en conjunto con la UNACH e instituciones cooperantes ofrecer la fertilización in vitro y análisis de biología molecular para las pruebas de paternidad pruebas de comportamiento genético y diagnóstico molecular de enfermedades de ganado a través del laboratorio de biotecnología que será incluido en el Semejevo mujeres y jóvenes del campo en los tres últimos años en forma especial el número de mujeres del campo apoyadas con proyectos productivos creció en 101% pasando de 24 mil 881 mujeres apoyadas en 2014 a 50 mil mujeres en 2016 y 2017 se fortalece el trabajo familiar que incluye a mujeres y jóvenes del medio rural al impulsar 8 mil 300 proyectos productivos con procesos de autogestión e igualdad de oportunidades de desarrollo y unidad familiar aseguran el abasto alimentario de las familias comercialización el intercambio de experiencias en agronegocios conlleva la participación de los productores en eventos de talla nacional e internacional como la 17 Expo Agrobaja 2017 donde seis organizaciones productivas acordaron negocios con empresas nacionales e internacionales en beneficio de 185 productores con una derrama económica de 2 millones de pesos por segundo año consecutivo Chiapas fue referente en la feria internacional México alimentaria 2017 Faux Shop una de las más importantes de México y Latinoamérica donde asisten más de 50 mil visitantes con más de 100 compradores nacionales y 150 internacionales realizando ruedas de negocios que abren nuevos nichos de mercado para los productos chiapanecos señoras y señores legisladores honorable congreso del estado de Chiapas a cinco años de gobierno el licenciado Manuel Velasco ha dado certeza al sector productivo ya que este representa el sustento de las familias chiapanecas el campo es la esperanza y el porvenir de las generaciones futuras el campo es el patrimonio que unifica la vida en comunidad de los chiapanecos y porque el campo es asunto de seguridad este gobierno tuvo la visión de hacer una política pública de la más alta prioridad por esta razón a pesar de la crisis que impactó nuestra economía los esfuerzos de gobierno y sociedad nos han permitido afrontar con éxito las condiciones adversas que hemos vivido como la del pasado 7 de septiembre con el terremoto de magnitud 8.2 que afectó a muchas familias chiapanecas nuestro pueblo demostró una gran sensabilidad con los afectados y participó solidariamente para resarcir los daños por fortuna en el campo los daños fueron menores y las instituciones se sumaron para auxiliar a la población rural en los casos más urgentes particularmente nuestros productores han sabido afrontar las contingencias inesperadas pero sobre todo han sabido aprovechar las nuevas oportunidades del mercado y de desarrollo en el tema de producción alimentaria ya que Chiapas participa de forma importante en el abasto del consumo nacional con productos competitivos y de calidad que además cumplen con las normas del mercado nacional e internacional el gobierno de Manuel Velasco esta honorable legislatura las organizaciones de productores y la iniciativa privada han sumado esfuerzos ante las adversidades económicas con acciones hacia objetivos que propician el crecimiento de la producción agropecuaria para que nuestro estado siga siendo el referente en diversidad productiva en el sureste estamos trabajando en unidad para dar certidumbre a nuestros productores porque el campo es el patrimonio de los chiapanecos y el campo se finca la fuerza que hace crecer a Chiapas muchas gracias señores diputados es cuanto tiene el uso de la palabra la diputada María Mayo Mendoza vicepresidenta de esta comisión muy buenas tardes a todos y sea bienvenido señor secretario a esta su casa y también a todo su equipo de trabajo pues sean todos bienvenidos sabemos que la secretaría que usted representa es una secretaría muy compleja con muchos pues obstáculos y sobre todo una mayor demanda de la población sea sobre todo del sector del campo y al escuchar todo su la glosa y todas las actividades que realizan dentro de la secretaría y me llama así mucho la atención que si se ha trabajado en cuanto a la implementación del programa sobre todo los programas de concurrencia y también sobre el programa del maíz sustentable y sabemos que la situación también de nuestro estado pues es muy crítica sobre todo en el campo o sea se habla también de que no hay producción en el campo se habla de que hay abandono en el campo y si escuchamos la glosa hay trabajo pero no no hay una solución en ese o sea que no hay una solución para ciertos sectores en el en el campo entonces la pregunta es ustedes tienen alguna estrategia de los resultados que ustedes han logrado en todos estos programas o sea de concurrencia que maneja las secretarías que contrarresta sobre todo este el problema para lo de la soberanía alimentaria o sea que de resultados que digamos que sea visible esa producción sobre todo en las zonas rurales sabemos que durante todo este tiempo lo más visible que se ha visto es la demanda del sector campesino en esta secretaría o sea en estos últimos años pues se ha visto pues la demanda por la falta de atención que ha tenido pero más sin embargo pues si se ha estado aplicando todos los programas o sea qué estrategia tienen ustedes para decir que midan o sea si está dando resultados hay acciones tiene el uso de la palabra el secretario del campo muchas gracias sí diputada precisamente quiero comentarle que en la secretaría del campo se firman cuatro anexos técnicos con la zagarpa precisamente uno de los puntos torales de la secretaría del campo es precisamente el programa de concurrencia en el programa de concurrencia vamos a encontrar prácticamente el programa madre de la secretaría del campo que es el apoyo del maíz sustentable para los campesinos y productores de chiapas precisamente vamos a encontrar que en chiapas se siembran aproximadamente 700 mil hectáreas de maíz anualmente de las cuales 300 mil son de autoconsumo precisamente en esta parte el gobierno del estado de chiapas y la federación anualmente han logrado apoyar a más de 200 mil productores y precisamente en chiapas a nivel nacional tenemos una producción muy importante en el país y también vamos a encontrar el programa pesa que precisamente va dirigido a los municipios de más alto grado de marginación del estado de chiapas y no sólo los municipios sino que de ahí de los municipios nos vamos a las localidades a las localidades de muy alto y alto grado de marginación y que año con año se hacen programas específicos para poder combatir la pobreza extrema en estos lugares y tenemos unidades evaluadoras de la Zagarpa México y también por supuesto los resultados que se toman en consideración de cada subsecretaria muchas gracias gracias señor secretario tiene el uso de la palabra la diputada Manuela del Carmen Culebro Velasco secretaria de esta comisión muy buenas tardes me es grato saludar a mis compañeras y compañeros diputados así como a las personas que de manera presencial y virtual a través de los medios de comunicación nos acompañan licenciado Sergio David Molina Gómez le doy la más cordial de las bienvenidas a este recinto parlamentario y lo felicito por esta comparecencia deseándole mucho éxito en el desarrollo de sus atribuciones usted informó que la federación y el estado sumaron recursos para cubrir el seguro agrícola catastrófico para asegurar más de un millón de hectáreas de cultivos en 115 municipios del estado por lo que le pregunto ¿cuál ha sido el impacto de este programa de aseguramiento de cultivos y en qué ha beneficiado a los productores afectados por las contingencias climatológicas? tiene el uso de la palabra el secretario del campo muchas gracias diputado primeramente quiero aprovechar para saludar también a los diputados Antonia Gómez Luna y Luis de Jesús Penagos López muchas gracias diputados haciéndole contestación a la pregunta en estos cinco años en su ejecución del programa de aseguramiento de cultivos han permitido apoyar a los productores afectados resarciendo en parte la pérdida de sus cultivos ya que se ha otorgado indemnizaciones en unas 20 mil hectáreas por año beneficiando a 101 mil 608 productores en cinco años con un total de 121.9 millones de pesos en indemnizaciones cabe resaltar que en nuestro estado se ha presentado afectaciones por exceso de lluvias o por falta de estas ya que entre los cultivos más afectados se encuentra el maíz que en su mayoría es de temporal muchas gracias gracias señor secretario tiene el uso de la palabra la diputada marielena villatoro culebro vocal de esta comisión gracias diputado presidente bienvenido licenciado sergio david molina secretario del campo a todo su equipo sean bienvenidos a este congreso del estado que es la casa de todos los chiapanecos y antes de hacer mi pregunta quiero agradecer a todo el equipo que colabora en la secretaría del campo por el esfuerzo por el compromiso que cada uno realiza para que todos tengamos una tortilla para que todos tengamos un poco de frijol en la mesa porque esta secretaría del campo funge una función de suma importancia que es el de mantener la alimentación de todos los chiapanecos y chiapanecas y pues exhortarlos a continuar con ese trabajo con ese compromiso para concluir con este sexenio dando buenos resultados y bueno también mi felicitación al señor secretario y que haga extensiva esta felicitación a nuestro gobernador el licenciado Manuel Velasco Cuello que sabemos que los programas han llegado a todas partes de parte de mi distrito una entrega mano a mano en plantas una entrega mano a mano de bombas una entrega mano a mano de fertilizante que a lo mejor no cubre todas las expectativas que nosotros quisiéramos pero que sin embargo hemos visto ese trabajo incansable de nuestro señor gobernador muchísimas gracias a él desde esta soberanía y mi pregunta es la siguiente se ha comentado que el proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales conocido como el PESA es implementado con un enfoque que articula políticas productivas sociales y de manejo de los recursos naturales y que además genera economías productivas que unen a las familias y promueven la convivencia comunitaria en el medio rural cuál es la cobertura que atiende y quienes participan en este proyecto como beneficiarios qué requisitos puede tener una comunidad necesita tener una comunidad para ser atendida tiene el uso de la palabra el secretario del campo en su ejecución intervienen servicios de la zagarpa la FAO gobierno del estado y 39 agencias de desarrollo rural acreditadas este año se atienden a 983 localidades de 64 municipios con alta y muy alto grado de marginación conforme a las reglas de operación del programa se benefician a 30 mil familias anualmente con proyectos que generan autonomía en servicios como producción de alimentos y de ingresos además este programa genera oportunidades de participación preferentemente de mujeres y jóvenes en un 75% en la ejecución de proyectos productivos un ingrediente para el éxito de las acciones que estas agencias son evaluadas para garantizar que se cumplan con los objetivos del programa y los requisitos principalmente este diputada es que se encuentren dentro de los municipios dentro de los 64 municipios de más alto grado de marginación del estado y en localidades de muy alto grado y alto grado de marginación gracias señor secretario tiene el uso de la palabra la diputada elizabeth escobado escobedo morales vocal de esta comisión buenas noches sean todos ustedes bienvenidos a todo su equipo de trabajo señor secretario licenciado sergio david molina gómez aquí en este congreso del estado encontrarán a legisladores preocupados por el desarrollo del campo como todos sabemos el campo no puede tener desarrollo sin la aplicación de la tecnología la capacitación y asesoría de los productores quienes requieren apropiarse de nuevos conocimientos y de la innovación que involucra un mundo globalizado en este contexto quisiera preguntarle de qué forma se ha enfrentado esta necesidad para el sector productivo chiapaneco y concretamente qué ha hecho en materia de capacitación y transferencia tecnológica su dependencia muchas gracias gracias diputada tiene el uso de la palabra el secretario del campo gracias diputado a través del programa de extensionismo e innovación productiva del programa de concurrencia se contrataron este año los servicios de 278 extensionistas como agentes promotores y gestores del desarrollo rural impulsando las cadenas de valor de los sistemas producto maíz palma de aceite cacao mango y la ganadería de tal suerte que en 5 años se destinaron 184.4 millones de pesos en acciones de asistencia técnica capacitación y transferencia de tecnología en beneficio de 8 mil productores asimismo se apoyó en los procesos productivos de café a favor de 5 mil 760 productores al realizar 384 servicios de asistencia técnica en innovación y transferencia de tecnología se brindó capacitación y asistencia técnica a 3 mil productores ganaderos en los sistemas productos carne y leche bovina carne de ovinos así como miel de abejas integrados en 100 grupos pecuarios gracias señor secretario tiene el uso de la palabra el diputado Santos Uriel Ramírez López vocal de esta comisión gracias diputado presidente muy buenas tardes tengan todos sean bienvenidos a esta que es su casa el desarrollo del campo chapaneco no puede entenderse sin la participación de las mujeres y los jóvenes ya que por ser nuestra entidad eminentemente rural las actividades productivas se desarrollan en un entorno familiar donde tradicionalmente todos los miembros tienen una participación relevante en este sentido es importante que usted nos comente de qué manera han tenido participación las mujeres y los jóvenes en los programas y apoyos que otorga la secretaría del campo y qué oportunidades se generan para su inclusión en el ámbito productivo gracias tiene el uso de la palabra el secretario del campo el plan estatal de desarrollo chiapas 2013 2018 establece en una de sus cuatro políticas transversales la igualdad de género la posibilidad de establecer condiciones de igualdad entre mujeres y hombres es decir que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en todos los aspectos de la vida es así que en la actividad productiva que este gobierno se ha fortalecido la participación de las mujeres y también los jóvenes en los programas el programa del pesa es un buen referente ya que este en este se ha privilegiado la participación en una proporción del 60% de mujeres y el 40% de hombres donde se involucran especialmente los jóvenes 8.300 proyectos productivos de traspatio han sido promovidos por la participación de mujeres y jóvenes en aras a propiciar la integración familiar del medio rural igualmente con los demás programas se ha buscado la equidad de género donde cada vez la participación de las mujeres ha ido incrementando de un 20% a un 30% como es el caso del programa de apoyos a pequeños productores dentro de su componente extensionismo desarrollo de capacidades y asociativas productivas donde al menos un 10% de los extensionistas deberán contar con menos de 30 años de edad y asimismo la instancia ejecutora deberá considerar la contratación de al menos del 35% de mujeres dando con esto cabal cumplimiento a las reglas de operación publicadas por la Zagarpa en este año 2018 gracias señor secretario quiero agradecer la presencia gentil de mis compañeros diputados que hoy nos acompañan como invitados diputado límbano muchas gracias diputado Oscar muchas gracias diputado Santiago gracias por apoyarnos diputada Antonia Luna muchas gracias diputado Luis muchas gracias antes de seguir con mi intervención permítame comentar lo siguiente señor secretario primero me gustaría solicitarle atentamente sea el gentil conducto de hacerle llegar a nombre de los integrantes de esta comisión de agricultura un cordial y afectuoso saludo a nuestro gobernador licenciado Manuel Velasco Cuello de igual manera hago público mi reconocimiento al presidente de la mesa directiva de la 66ta legislatura el diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos porque bajo su dirección en el congreso se armoniza se respeta la pluralidad y se privilegia el trabajo legislativo para avanzar en el desarrollo económico social y político del estado segundo felicitarlo a usted y a su equipo de trabajo por los resultados reflejados en el informe tan completo y con mucha proyección para los años por venir hacemos votos porque el desarrollo y progreso del campo le hagan justicia a ese sector que tanto contribuye a la economía del estado y que tanto necesita de los programas por sus secretarías ofrecidos esta presidencia formulará su pregunta señor secretario estamos por concluir esta administración y estamos conscientes que una de las más grandes expectativas tanto de este gobierno como de la población fue precisamente lograr el crecimiento de la economía a partir de impulsar estrategias de desarrollo del sector de la productividad primaria tal como quedó establecido en uno de los ejes del plan estatal de desarrollo para este periodo en este sentido quiero pedirle que usted nos comente las medidas que se tomarán en la secretaría a su cargo para cerrar este ejercicio y esta administración de gobierno con las acciones necesarias para dar cumplimiento a las políticas públicas diseñadas para atender el sector desarrollo rural sustentable a través de la secretaría del campo tiene el uso de la palabra el secretario del campo muchas gracias diputado como todos sabemos nuestra entidad basa su economía en la actividad primaria la agricultura la ganadería la pesca y acuacultura cerca del 70% de la población realiza y depende de este sector para su sustento estamos conscientes que reactivar el campo es un gran reto para el gobierno porque se requiere mucha inversión para lograr avanzar en su crecimiento y aprovechar el gran potencial que tenemos para enfrentar el reto de cerrar esta administración haremos el esfuerzo de fortalecer los programas que tuvieron un mayor impacto en el campo como lo es el programa de maíz sustentable con el que nuestros productores sobre todo los de autoconsumo han sido apoyados en la siembra de maíz vamos a agilizar en coordinación con la zagarpa los programas de concurrencia con la federación que completan el trabajo en campo el seguro agrícola para más de un millón de hectáreas las campañas fitosanitarias la entrega de maquinaria e implementos agrícolas las obras de infraestructura agropecuaria los caminos saca cosechas y el programa del pesa que privilegia la equidad de género y los proyectos de traspatio familiar muy aceptados en las comunidades indígenas en ganadería daremos continuidad al programa de mejoramiento genético como la entrega de sementales bovinos y ovinos el cual ha tenido gran demanda entre los productores las obras de infraestructura pecuaria con los bordos y jagüeyes y terminaremos la construcción del centro de mejoramiento genético CMG muchas gracias gracias señor secretario se instruye a la secretaría tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta sexagésima sexta legislatura esta comisión de agricultura agradece la distinguida participación del licenciado Sergio David Molina Gómez secretario del campo en los trabajos de esta soberanía popular gracias por su comparecencia ciudadano secretario solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples dando por concluidos los trabajos de esta comisión de agricultura muchas gracias 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 gracias